Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación.